Gracias por estar con nosotros. Este es el periódico digital El Ciudadano. En esta ocasión está con nosotros el licenciado Alejandro Tirado Zúñiga. Como ustedes saben, él es el presidente constitucional de Acámbaro, Guanajuato, periodo 2018-2021. Señor presidente municipal, gracias por estar con nosotros en este espacio del periódico digital El Ciudadano en esta serie de entrevistas que llevamos a cabo. La temática que hoy abordaremos se ha ventilado ya en diferentes momentos, pero es importante recalcar algunos aspectos y sobre todo después de la presentación del primer informe de gobierno de este periodo 2018-2021. La opinión pública, así lo hemos evaluado nosotros, quiere saber o quisiera saber cómo va el proceso de pago de la deuda pública municipal, que como sabemos en octubre del 2018, pues fue un punto relevante en cuanto a las finanzas municipales. ¿Cómo está actualmente la deuda pública municipal? Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias Gerardo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por medio de este periódico digital El Ciudadano. Y bueno, hablando ya concretamente de lo que es la deuda pública del municipio, la deuda que heredamos de administraciones anteriores, pues ascendía en ese momento lo que estaba ya reconocido era alrededor de 83 millones de pesos. Y llegamos el día 10 de octubre, para el día 15 no había para el pago de nómina. Entonces eso nos obligó a solicitar un adelanto de participaciones a la Secretaría de Finanzas del Estado. Solicitamos un adelanto de participaciones de 15 millones de pesos, lo que incrementó la deuda a 98 millones de pesos, toda vez que llegando no había ni para la nómina y tampoco había paraguinaldos de fin de año. Se tenía una deuda de cerca de 10 millones de pesos de gasolina, más se tenía algunos compromisos que se habían incumplido con el gobierno del Estado, que tenían que ver directamente con obra pública. Durante el último año del 2018 se hizo un acuerdo, un convenio, por medio del programa de tejido social, hacer algunas obras en el municipio, donde el municipio tenía que aportar el 50% y el Estado el 50%, pero el municipio no había aportado el 50% que le correspondía y a finales de octubre nos manda el gobierno del Estado un requerimiento de devolución de los recursos que se le habían asignado para el municipio por parte del gobierno del Estado, pero ya no estaban los recursos, porque con eso se habían iniciado las obras. Lo único que faltaba era el recurso del municipio para poderlas terminar. Es decir, que teníamos un incumplimiento del contrato, obras inconclusas y el compromiso de regresar el dinero al gobierno del Estado, con el riesgo de quedarnos con el problema legal de la rescisión de los contratos o el incumplimiento de contratos sin la obra y con la deuda con el gobierno del Estado. Nos dimos a la tarea de sentarnos con los contratistas, de llegar a acuerdos, de destinar parte de esos 15 millones de pesos que se pidieron de adelanto de participaciones, pues los distribuimos entre parte del pago del combustible que se debía, pago a otros proveedores, adelanto para los contratistas para que pudieran terminar las obras y también lo que fueron salarios y aguinaldos. Por eso se sirvieron los 15 millones de pesos, pero nos dio la oportunidad de renegociar los convenios con gobierno del Estado y de terminar las obras, que en estos días fueron las obras que antes, previas al informe, estuvimos inaugurando esas obras, pavimentaciones de calles, agua, luz, drenaje. Entonces, todas estas obras es un compromiso que nosotros asumimos llegando a la presidencia municipal y que con los recursos limitados, pues tuvimos la necesidad de pedir un adelanto de participaciones. Al día de hoy, pues ya tenemos prácticamente pagados de toda la deuda de esos 98 millones, alrededor de 36 millones de pesos. Entonces vamos a cerrar, yo creo que entre unos 36, 38 millones de pesos ya el año de la deuda pagada, que representa más del 30% de lo que se debía cuando llegamos a la administración. Generamos un programa de austeridad que va a bajar el sueldo al presidente municipal el 60%. También un servidor renunció a las prestaciones del fondo de ahorro y al pago del celular. Eso fue parejo para todos los funcionarios, síndicos, regidores, presidente municipal. A ningún funcionario ya se le paga el celular con recursos del pueblo. Entonces ya cada quien paga su propio celular y eso nos ha permitido que se hagan grandes ahorros y poder manejar la deuda que tiene el municipio. Entonces ahorita ya debemos 36 millones menos, pero seguimos con el plan de austeridad. El próximo año, la propuesta personal mía, sabemos que finalmente quien toma la decisión es el ayuntamiento, pero mi propuesta es que no se incrementen los sueldos, ni siquiera lo que viene contemplado en la inflación. Si la inflación viene del 3-4%, ni siquiera eso se va a incrementar. Esa es mi propuesta. Finalmente van a definir la mayoría del ayuntamiento. Pero yo voy a meter en la propuesta de que se queden los sueldos congelados como están ahorita, con lo que gana el presidente municipal, que es 60% menos al anterior. También que los regidores se les bajó el 6% directo al salario y no se aumentó el 4% que venía estipulado en la inflación. En total son un 10% de ahorros para las finanzas del municipio y a todos los directores también se les bajó ese mismo 10%. No se les subió lo de la inflación, se les bajó el 6%. Entonces esto representa un ahorro cercano a los 2 millones de pesos. Y del salario del presidente, el 60% más el fondo de ahorros, pues anda alrededor del millón de pesos también. Entonces de combustible también hicimos unos ajustes ahí en el gasto del combustible. Logramos ahorrar el 47% del gasto del combustible en comparación del año anterior, lo que representa más de 5 millones de pesos de ahorro en lo de combustible, igual en gastos operativos, en otras áreas y traemos un ahorro cercano a los 15 millones de pesos en este año. Eso es lo que nos ha permitido más o menos ir manejando la deuda, ir adelantando los pagos que teníamos que hacer en torno a la deuda que recibimos. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hemos logrado en este año, avanzar tanto en el pago de la deuda como cumplir con los compromisos a proveedores, contratistas y a todas las personas que le debían presidencia municipal. En este escenario, como se recibió y lo que se ha hecho, siempre fue complicado, no fue fácil superar este primer año. Hubo momentos en los que se pensó que el municipio entraría en una quiebra técnica y a lo mejor lo más conveniente hubiera sido que dejara que pasara, finalmente saldrían los culpables en este sentido, pero se logró superar esta etapa y por ello se ha avanzado en ese sentido. Se pensó en este momento de que así pudiera ser, o sea, se pudo caer en ese momento de llegar a una quiebra técnica, porque como se dice, bueno, no había ni siquiera para pagar la nómina. Eran momentos muy complicados en ese instante, pues. Sí, cuando llegamos a la administración pública lo primero que hicimos fue hablar con el personal, porque tomamos protesta el día 10, prácticamente ese día es protocolo, el día 10, entonces teníamos tres o cuatro días máximo para poder depositar la nómina, entonces lo primero que hicimos fue hablar con el personal, darles a conocer cuál era la situación y priorizar el pago para los trabajadores de base y empezar por los trabajadores que menos ganan y dejar hasta el último a todo el ayuntamiento y fui directores de área. Entonces eso fue lo que decidimos con el poco dinero que se tenía, pues que se cubriera la parte de la base, la parte que menos gana en el ayuntamiento, en la administración. Entonces, este, en un momento sí algunos propusieron que se hicieran paros técnicos para que la gente que trabaja en el municipio, pues que trabajaran, este, una quincena a unos, otra quincena a otro, pero la verdad, pues decidimos nosotros no ir, no ir por ese paro técnico, sino empezar a trabajar esquemas con el tesorero municipal, pues para ver de cómo podríamos solventar en lo que nos llegaba el adelanto de participaciones. Entonces hicimos movimientos entre cuentas, ahí de presidencia municipal, para que nos diera la oportunidad de solventar, por lo menos la quincena, a los trabajadores de base y ya una vez que llegó, este, el adelanto de participaciones, pues ya se normalizó todo el manejo de las cuentas de presidencia municipal, tuvimos la solvencia para pagar todos los, este, salarios de fin de año, incluso al aguinaldo y poder, este, dar, este, lo que fueron la parte proporcional de, bueno, que se le llama estimaciones a los contratistas para que siguieran trabajando las obras que estaban inconclusas, pagar y hacer convenios con los que les debíamos proveedores que tenía el municipio y generar un calendario de pagos que finalmente ese calendario de pagos junto con el pago de los 15 millones de pesos ya en diciembre terminamos de pagar a esto, a los proveedores con los que hicimos convenio, pero también terminamos de pagar ya el adelanto de participaciones de los 15 millones de pesos. Entonces yo creo que ya el próximo año vamos a estar un poquito ya más, este, desahogados en compromisos financieros y esperemos de que la gente siga confiando en nosotros porque también logramos aumentar, este, la recaudación por pago de predial, logramos, este, aumentar la recaudación en mercados, en panteones, en fiscalización y en otros departamentos. Entonces eso que habla de que la gente tiene confianza, que han visto que hemos sido responsables en el gasto de los recursos, que tuvimos un programa de austeridad donde conlleva para empezar de arriba, este, un descuento del salario, es decir, aquí en el municipio, la primera vez que yo recuerde que se baja y sobre todo en tanto porcentaje del presidente municipal acaba de salir la recomendación del Congreso, donde estamos, somos el municipio que más abajo está sobre las recomendaciones del Congreso, estamos en menos 46% de lo que recomienda el Congreso y hay unos municipios que están más 63, que quiere decir que de lo que recomienda el Congreso están en un sueldo elevado al 63% y nosotros estamos en un 46% o menos de lo que recomienda el Congreso para el municipio de Acámbaro. Entonces, pues eso nos da, eso le ha dado a la gente la confianza para ir a pagar su predial, para contribuir para el gasto de presidencia municipal. Se habla de un plan de austeridad que, aplicado, ha servido o ha permitido solventar todo este escenario y en el caso, por ejemplo, de los salarios, ahí tuvo una repercusión muy importante. Por ejemplo, el trienio pasado se hablaba que Acámbaro era uno de los municipios que más tenía gasto en el ayuntamiento y en particular el presidente. La anterior administración con el presidente ganaba o llegó a ganar hasta 117 mil pesos. Ahora el presidente municipal actual gana como 45 mil pesos en promedio y, sin embargo, el Congreso le está recomendando, le está diciendo al presidente actual que debe ganar como 95, es decir, está como en 50 mil pesos menos a lo que el Congreso dice que el presidente de Acámbaro debe tener. Sin embargo, a nivel de los ayuntales, el plan de austeridad como que se vio que era un poco parcial, no se aplicó del todo ahí y para el 2020 se insistirá o quedará definitivamente igual, dado que hubo también problemas políticos de esta naturaleza. Bueno, yo hice una propuesta que finalmente en las intervenciones con el ayuntamiento pues se determinó de que quedara lo de los regidores en un 10% y lo de los directores, esa es la propuesta que yo metí para los directores, pero yo sí me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más, a lo mejor el plan de austeridad en general, porque también ese plan de austeridad lo hemos llevado a cabo en los gastos que hace el municipio, queremos llegar a hacer compras consolidadas para poder bajar todavía más el costo de lo que gasta la administración pública, por ejemplo, papelería, todo lo que se consume en presidencia municipal, poder hacer compras consolidadas y poder mejorar el costo y que sean procesos de manera transparente, pero sí, finalmente quien determine es el ayuntamiento, por eso es que para que no estuviera supeditado lo del presidente municipal a lo que pudieran decidir el resto de los regidores o el resto del ayuntamiento, separe la propuesta, porque a lo mejor si lo meto junto con el ayuntamiento, a lo mejor no hubiera pasado la propuesta del 60% de la baja del salario del presidente municipal, entonces por eso la separé, hice independiente la baja del salario del presidente municipal independiente de los demás miembros del ayuntamiento y fue como logramos que se bajara el salario de los regidores, pero que también se aprobara la baja del salario del presidente municipal, entonces pues todo es negociar ahí con los regidores, de cabildear para que sea un proyecto de austeridad más integral, porque el municipio ya no tenía margen hacia donde hacerse, porque veníamos de administraciones pasadas con muchos descalabros económicos, por decirlo de alguna manera, hay ahorita, se acaba de terminar la auditoría de la administración 2012-2015, ahorita está en proceso la auditoría de la administración 2015-2018, entonces si hay algunos procedimientos que se están llevando a cabo para que se deslinden responsabilidades de las dos administraciones que pasaron, pero independientemente de lo que resuelva la autoridad competente, pues nosotros tenemos la responsabilidad de darle viabilidad al ayuntamiento, entonces ahorita pues ya vamos a tener en el 2020, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad de poder ejercer el recurso del municipio, pues de una manera más libre, ya no tan cerrado, ya no tan dedicado a pagar deudas de administraciones anteriores. La administración 2012-2015, pues dejó un endeudamiento significativo, si ya se terminó esta auditoría, como se menciona, ¿habría ya algunas responsabilidades que seguir? Creo, no estoy seguro, que viene una sanción importante para algunas personas de la administración del 2012 al 2015, que ya están dictaminadas por la auditoría, entonces yo preferiría que ya fuera de manera oficial, pero ya en el resumen final viene ahí ya una responsabilidad plasmada y sobre algunos conceptos ya muy claros que fueron objeto de esta sanción, entonces yo creo que hay que esperar a que se haga ya de manera oficial para no adelantarnos, pero sí, ya viene ahí el resultado de la auditoría y ya vienen las responsabilidades de quienes fueron y también ya vienen las sanciones implícitas ahí, entonces habría que esperar que se haga ya de manera oficial para no adelantarnos, pero sí, ya terminó, ya está, por decirlo de alguna manera, está el dictamen y ya están los resultados de la auditoría del 2012 al 2015. Pues eso es importante y habría que esperar este resultado, como suponemos también va a suceder con el pasado periodo, 2015-2018, ¿está en proceso entonces la auditoría? Ahorita se están subsanando las observaciones que está haciendo la auditoría, se les está haciendo llegar toda la información que nos están solicitando a las diferentes áreas, entonces es una auditoría integral que se le está haciendo a la administración 2015-2018 y bueno, en su momento pues emitirán también el dictamen, los resultados de esta auditoría, pero ahorita en lo que tiene que ver con el 2015-2018 apenas está en proceso. La otra ya terminó, ya hay resultados, ya hay un dictamen y la del trienio anterior pues yo creo que ya en los próximos meses, espero que ya para diciembre ya se termine todo lo que es el proceso de las aclaraciones y de estar subsanando las observaciones y posteriormente pues vendrá la etapa del INDE Responsabilidades en base a lo que encuentre la propia auditoría dentro de esta revisión que están haciendo. Dentro del plan de austeridad, volviendo al tema, independientemente de que esto también es importante y le daremos seguimiento, se habló o en este año se ha hablado también de que el aparato burocrático o la burocracia es excesiva también para la presidencia municipal que incide en un gran gasto en cuanto a gasto corriente justamente o pago de salarios. ¿Cuántos trabajadores tiene el municipio? ¿Qué se va a hacer al respecto? Porque también es una carga muy onerosa, por decirlo así, en cuanto al egreso quincenal y lógicamente mensual. Sí, la presidencia municipal cuenta con alrededor de 800 empleos. ¿800? Sí, es una de, bueno, ahora sí, por decirlo de alguna manera, es la, no puede ser empresa, pero es la que más plazas genera aquí en el municipio, una de las que más plazas genera para empleo aquí en el municipio, pero sí nosotros el cálculo que tenemos que anda inflada la nómina alrededor de 180 a 200 empleos por lo menos, que son a lo mejor los que con 600 yo creo que sería más que suficiente para llevar a cabo las tareas del servicio público y nosotros hemos hablado de una reingeniería laboral, que seguimos trabajando en ella, seguimos haciendo el diagnóstico y sobre todo para todas aquellas personas que no estén comprometidas con la administración porque no es la intención despedir por despedir, tiene que ser resultado de un diagnóstico y que las personas que en su momento llegaran a formar parte de este adelgazamiento de la nómina, pues que fuera porque no cumplen con su trabajo, que sean personas porque no tienen el compromiso con la ciudadanía y que sean personas que realmente a lo mejor no tengan nada que hacer en la administración pública, todas las personas que cumplen con su trabajo, que tienen este, el compromiso de trabajar en la administración pública, pues yo creo que no tienen que tener temor por perder su empleo, pero si nosotros detectamos que hay una persona que falta, que no cumple con sus obligaciones o que no cumple con lo que debe de cumplir como parte de la administración pública, pues vamos a aprovechar esos, por decirlo de alguna manera, esas irregularidades para poder empezar a adelgazar la nómina. Tenemos ahí nosotros el compromiso de irlo adelgazando poco a poco la nómina, pero sí también que si nosotros no alcanzáramos a hacer esa reingeniería en su totalidad, pues las administraciones que lleguen que también asuman el mismo compromiso, eso, porque en los últimos 10 años la nómina ha pasado aproximadamente de 450 a 800 empleos, ¿no? En los últimos 10 años, entonces, este, es casi al doble. En 10 años sí ha ido la nómina del municipio, entonces sabemos de que sí hay necesidades de empleo, pero por eso nosotros estamos haciendo lo que nosotros llamamos el chambafete. Lo hicimos hace algunos días aquí en el jardín principal, donde todas las empresas vienen a ofertar sus plazas, sus vacantes, y logramos juntar 20 empresas que ofertaron 500 vacantes para los acambarenses, entonces sabemos que uno de las, de ahora sí, de lo que llama la atención para trabajar en el municipio, pues es de que no son tan bajos los salarios y aparte pues tienen todas las prestaciones de ley, entonces, este, sí llama la atención porque muchos van a buscar trabajo a presidencia municipal, entonces, este, pues hay la posibilidad de que adquieran un trabajo por medio de estas empresas, pero pues muchos prefieren ir a buscar empleo a presidencia municipal, sabemos de que tenemos que partir de una realidad, y esa realidad es de que los partidos políticos hemos llenado la plantilla de presidencia municipal, o sea, es una realidad que vive nuestro municipio, entonces, este, ahorita sí ya esa plantilla pues ya se elevó demasiado y sí se requiere de, de, en este plan de austeridad, pues que haya una ingeniería laboral que permita que también se gaste menos, menos en salarios, porque yo lo he dicho, yo lo he dicho y te digo, tenemos que partir de una realidad, yo le he dicho, ya cuando una presidencia municipal no le alcanza ni para pagar los salarios de sus trabajadores, entonces quiere decir que algo se está haciendo mal, porque ya todo se consume para hacer funcionar a la presidencia municipal y para las obras y los servicios, pues nunca alcanza el recurso, ¿no? Entonces, sí tenemos que bajar esa burocracia, tenemos que bajar el gasto burocrático, tenemos que bajar, este, la plantilla con la que cuenta presidencia municipal para hacer más eficiente el gasto y que se puede invertir, pues en los programas prioritarios que tiene el municipio, tenemos entradas y salidas en malas condiciones, tenemos pavimento del centro de la ciudad en malas condiciones, tenemos muchos servicios con deficiencia, pero si todo lo seguimos consumiendo nada más internamente, pues yo creo que eso es lo que desalienta a muchos ciudadanos a pagar sus impuestos, a pagar sobre todo sus contribuciones al municipio, porque no lo ven reflejado en un beneficio general, comunitario, sí, un beneficio general, comunitario, este, en los servicios, en las obras que debe de llevar a cabo el municipio, entonces eso es lo que tenemos que, de ahí, partir de una realidad pero encaminada hacia eso, ¿no? Hacia poder hacer más eficiente el gasto y que realmente se vea reflejado hacia los ciudadanos. ¿El gasto o el presupuesto está distribuido, qué será, en un 60% salarios y 40% gasto operativo, más o menos en esa proporción estaría? ¿Qué sería una descompensación? Yo creo que está más, ¿eh? Yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que de lo que estamos llevando, yo creo que nos vamos alrededor del 70% en salarios, lo que es el gasto administrativo y el 30% que es lo que se invierte en otras tareas que no es directamente el gasto corriente, el gasto administrativo. Entonces, este, por ahí andan más o menos los porcentajes, entonces yo creo que ahí sí tendríamos la obligación de bajarle, porque ya bajamos los salarios, ya hicimos un programa de austeridad, nos dio buenos resultados, logramos ahorrar alrededor de 15 millones de pesos, nos ha dado la oportunidad de manejar la deuda que heredamos, nos ha dado la oportunidad incluso de comprar vehículos, porque hay vehículos todavía que tienen 20 años trabajando y siguen dando servicio al municipio y ya son vehículos que se la pasan en el taller, que se la pasan, este, que en todos lados ya se quedan descompuestos, que se la pasan gastando refacciones, entonces ya son vehículos que no prestan el servicio que tienen que dar y que ya le cuesta mucho dinero a la administración traerlos funcionando en las calles y que son, en algunos casos, vehículos que ya gastan mucho combustible. Entonces, si renovamos el parque vehicular, pues vamos a dejar de gastar en mano de obra, vamos a dejar de gastar en refacciones, en lubricantes, incluso en gasolina, porque ya son vehículos con mayor eficiencia en el gasto de combustible, entonces vamos a lograr bajar ese gasto también y también se va a ver reflejado en un ahorro para el municipio. Pues muy interesante el escenario, el panorama, ahora cómo vendría el 2020, precisamente hablando de ese panorama o de ese escenario, cuál sería la expectativa y sobre todo, en dónde se ha quedado el apoyo del gobierno del Estado, el apoyo de la federación, es decir, ahorita por lo que hemos platicado, pareciera que el municipio está solo, como que todo lo ha tenido que hacer el municipio, pero en dónde está el apoyo estatal y el apoyo federal. Bueno, en caso de las finanzas, pues el Estado o la Secretaría de Finanzas tiene quien recibe las participaciones, en esta coordinación fiscal que se tiene Federación, Estado y Municipio, es quien recibe las participaciones y quien las distribuye a los municipios, entonces nos aprobaron, la aportación de ellos nos fue aprobarnos el adelanto de participaciones para que pudiéramos terminar el año, ha habido una baja en materia de obra pública por parte del Estado y a su vez por parte de la Federación, entonces esperemos que el 2020, pues que venga cargado de obra pública, que volvamos a recuperar, que se reactive todo el sector de la construcción para que podamos tener mayor obra pública, entonces ahorita lo que estamos haciendo es hacer obra con la coparticipación de los ciudadanos, es decir que estamos haciendo obra conjuntamente con los ciudadanos, aquí en la de Verardo Morales pues decimos, estamos terminando, vamos a terminar la sexta obra de ampliación de red de agua potable, pero es con participación del municipio, participación de los beneficiarios, hicimos una calle en Arroyo de la Luna, una ampliación también de agua potable en Munguía, un drenaje aquí en la Purísima Concepción, vamos a renovar las líneas de conducción de agua potable en Chamacuaro, entonces ahorita andamos yendo a la calle de las Brisas aquí en la Colonia Los Pinos, vamos a hacer otra calle en Guadalupe, pero son muchas obras que es con participación directa de los beneficiarios, porque hubo una baja en lo que fue el recurso para obra pública, tanto en el Estado y en la Federación, entonces esperemos que este sector se pueda recuperar y que pueda haber recursos para hacer más obras públicas en el 2020 y es mucha la demanda, tenemos muchas colonias que crecieron de manera irregular, entonces que nos demandan desde agua potable, drenaje, alumbrado público, hasta pavimentación de calles, entonces es mucho mayor la demanda que los recursos que tiene el municipio para poder hacer frente, por eso ahorita estamos atendiendo como prioridad, pues donde han logrado organizarse, donde tienen su comité de obra y donde hay aportación de los beneficiarios, porque para nosotros es más fácil apoyar con el equipo que tiene Presidencia Municipal en obras públicas, tanto recursos humanos como de maquinaria, para poderles apoyar para hacer las obras, pero sí en coordinación y trabajando en equipo. ¿Alguna obra relevante, tanto del Estado como de la Federación para el municipio de Acámbaro? Se habló a mediados del 2018, durante el periodo de campaña, que se necesitaban proyectos importantes que detonaran inversión y empleo, ¿no hay alguno, tanto del Estado como de la Federación a la fecha, que se vislumbre para el municipio de Acámbaro? Ahorita, platicando con el gobernador Diego Sinuén, platicábamos de la obra que se había cancelado del puente elevado aquí sobre la maquinita y que ese recurso se iba a pasar al Gómez Morín, al bulevar Gómez Morín, solo que el bulevar Gómez Morín no han terminado de pagar las afectaciones, entonces tenemos primero que pagar las afectaciones para que se puedan invertir recursos y ver también, tenemos el plan de ordenamiento territorial que tiene que aprobar el ayuntamiento, donde ya con ese plan de ordenamiento territorial podemos promover otros proyectos ante el gobierno federal y el gobierno del Estado, ya una vez que lo tengamos aprobado, porque también está el libramiento suroriente, que se le hizo una etapa, pero lo que buscamos nosotros es de que nos apoye tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado para terminar el libramiento suroriente y poder desfugar por ahí el tráfico pesado, sobre todo lo de las areneras, que tanto daño le hace el concreto de la ciudad, entonces sacar las areneras, todo el transporte de carga de las areneras, sacarlo por este libramiento suroriente, también tenemos nosotros, queremos darle seguimiento a lo que es el tecnológico superior para Cámbaro, ya tenemos el estudio de factibilidad, que es uno de los primeros requisitos que nos piden de que sea factible para el municipio, entonces ya lo tenemos, que si es factible para el municipio contar con un tecnológico superior, también para el municipio de Cámbaro, seguimos haciendo la gestión, ojalá y lo logremos en el 2020 que ya nos den luz verde para que llegue un tecnológico superior al municipio de Cámbaro, tenemos la continuación de las carreteras, tanto a Salvatierra como la salida a Morelia, también para tener mejores vías de comunicación para nuestro municipio y bueno, que toda la parte sureste del Estado de Guanajuato, pues que empiece a detonar el desarrollo en base a las vías de comunicación, entonces sí hay algunos proyectos que nosotros hemos planteado de manera importante, también lo que tiene que ver con el saneamiento del canal Sanguijuela, también está ya el proyecto elaborado, ya está ingresado tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, entonces ya nada más es lo que estamos haciendo, pues es la parte de la gestión, entonces como hubo una baja en el presupuesto para obras públicas, digo, tanto del Estado y probablemente de la Federación, pues eso perjudicó a todos los municipios, entonces todos los municipios tuvimos bajos en obra pública, nosotros pues tuvimos la posibilidad de darle continuidad a las obras que se habían quedado pendientes y que solamente se había asignado el recurso del Estado, entonces tuvimos la oportunidad de nosotros terminarlas con el recurso que ya designamos nosotros en esta administración y de iniciar otras obras con el ramo 33 en el fondo 1, entonces eso nos dio la posibilidad ahorita de hacer obra de octubre al mes de septiembre, pero ahorita ya en el mes de septiembre iniciamos también nosotros obras ya del presupuesto propio que vamos a terminar al 31 de diciembre, entonces es de la manera que hemos venido haciendo obra con los recursos que nos llegan tanto de la Federación como del Estado, pero lo más importante es lo que hemos logrado hacer con la gente, porque si hay una baja del presupuesto pero lo hemos complementado con el esfuerzo de los ciudadanos y con lo que tenemos nosotros como presidencia municipal, ahí conjuntamente con obras públicas y otros departamentos hemos logrado hacer programas y hemos logrado hacer obras públicas que no se gasta mucho, porque a veces son más de voluntad, ahorita hicimos un programa de Cámbaro Limpio, fuimos a darle ahí embellecimiento al Parque Zaragoza con gente de la misma presidencia municipal, estamos ahorita arreglando lo que es la pista de los campos Cañabrava también con personal de presidencia municipal, no hay un centavo dentro del presupuesto, pero lo estamos haciendo aprovechando el personal que ya tenemos, la maquinaria que ya tenemos, entonces yo creo que con la misma infraestructura que tiene la presidencia municipal se pueden hacer muchas cosas, entonces nada más es cosa de ponernos a trabajar y de un poquito de visión y de voluntad para poder sacar adelante nuestro municipio. Pues ha sido muy interesante este escenario, este panorama que hemos comentado, por último algún comentario final, algún mensaje en especial, considerando que pues finalmente la dinámica social no se ha detenido, ha estado en marcha y de alguna manera pues el municipio tiene una perspectiva hacia el 2020. Sí, nosotros tenemos ya, ahorita estamos proyectando lo que va a ser el 2020, ya tenemos más o menos las bases de lo que va a ser el presupuesto de ingresos, que ya lo decía, el presupuesto de ingresos pues se va a priorizar más para programas sociales, para obra pública, no va a haber incremento en los salarios, ni propuestas personales que no sea ni siquiera lo que marca la inflación, porque a veces eso está permitido, que si la inflación dice que es de 4%, que se le sube el 4%, entonces por lo menos directores y jefes de departamento y el ayuntamiento, mi propuesta va a ser que sea de cero, que no sea nada. Para los de nivel medio, que sí se les aplique lo que marque la inflación, incluso para los trabajadores que menos ganan, como pueden ser los barrenderos o los peones en obras públicas, ahí mi propuesta va a ser que se les incremente por arriba de la inflación un estimado del 10%, para que puedan más o menos ir cerrando la brecha entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Entonces por lo menos estos tres años que voy a estar en la administración, pues esa va a ser la tónica, no subirle a los de arriba y a los de abajo, seguirle subiendo para ir cerrando un poquito la brecha. Y por otra parte, pues invitar a todos los ciudadanos para que nos acompañen en el Festival Generalísimo Hidalgo, que empieza el día de mañana y termina el día 22 de octubre. Entonces ya viene este festival que es muy importante para los acambarenses, que ya conmemoramos un año más de que fue nombrado en 1810 Hidalgo como Generalísimo de América aquí en Acámbaro. Entonces, pues en el marco de este festejo vamos a llevar muchas actividades en el centro histórico, el día 21 viene nuevamente la Orquesta de la Marina, entonces regresan a Acámbaro después de muchos años. Entonces vamos a estar de fiesta del 15 al 22 de octubre e invitar a todas las familias de nuestro municipio que nos acompañan a que recuperemos el centro de nuestra ciudad. Pero con participación en estos eventos de todos los acambarenses. Un dato, a propósito del presupuesto de ingresos, que después viene el presupuesto de egresos, ¿a cuánto ascendería el monto para el municipio para el 2020? ¿Cuántas ejerciones de 2019 también? Bueno, nosotros estamos planteando que el presupuesto total de egresos va a andar arriba de los 500 millones de pesos para el 2020 y los ingresos propios del municipio andan rondando alrededor de los 103 millones de pesos. Entonces, el 2019, pues se fueron 98 millones de pesos los ingresos, entonces nosotros tenemos un estimado alrededor de 5 millones de pesos de crecimiento, entonces van a andar arriba de los 100 millones de pesos. Lo demás, pues son participaciones estatales, participaciones federales, todo lo que nos llega para obra pública, entonces vamos a tener un presupuesto arriba de 500 millones de pesos para el gasto del 2020. Pues le agradecemos al presidente constitucional de Acámbaro, el licenciado Alejandro Tirado Zúñiga, haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros, que ha sido muy interesante este escenario, insisto, que nos ha descrito. Y le agradecemos su atención, estaríamos también al pendiente de muchos temas que hoy abordamos y que para futuras entrevistas, pues podamos desglosar también esta temática. Gracias a ustedes que nos sintonizan a través de nuestra plataforma digital. Recuerde, somos el periódico digital El Ciudadano. Gracias, hasta la próxima. Gracias.